Utilizando el título de una canción que describe la terquedad y la necedad en la música sinaloense, el presidente de México dijo ayer, en su sexta visita a Badiraguato, que volverá a regresar a este municipio enclavado en la sierra de Sinaloa y de donde son originarios los principales capos históricos del cártel de Sinaloa y desde donde volvió a reivindicar su discurso sobre la humanidad, de los criminales y la bondad, que según el presidente, todos tenemos hasta que lo cambian las circunstancias. Voy a regresar, hay algunos que no les gusta que venga a Badiraguato, pero a mí me gusta, fíjense, ahora sí que mi gusto es, ¿y saben por qué me gusta? Porque no estoy de acuerdo con los estigmas, no estoy de acuerdo con que tachen a la gente de mala, cuando toda la gente, todo el pueblo es bueno. No nacemos malos, todos nacemos buenos, son las circunstancias, las que llevan, a algunos, a tomar el camino de las conductas antisociales. Pero yo creo mucho en los seres humanos, creo mucho en la bondad de nuestro pueblo, por eso voy a seguir viniendo, sentenció. No es la primera vez que López Obrador utiliza a este municipio para mandar mensajes sobre la que ha sido su peculiar filosofía para explicar y justificar el mundo del crimen organizado. Con el discurso de reivindicar a los habitantes de Badiraguato y de toda esta región donde confluyen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocida como el Triángulo Dorado de la producción y tráfico de sustancias en México, el presidente también justifica su cuestionada y negligente política de abrazos, no balazos, que lo único que ha logrado es exacerbar los niveles de violencia e impunidad de las organizaciones criminales en todo el territorio nacional, a tal grado que con sus más de 166 mil homicidios dolosos en este año, el sexenio López Obradorista ya se confirma como el más violento en la historia del país. De pasada, al hablar de la bondad inherente a los seres humanos y la maldad que se justifica por las circunstancias que vivimos, el mandatario mexicano reitera su visión humanista hacia los peores criminales y capós, a los que ha defendido públicamente al decir que también tienen derechos humanos y que se les debe de respetar, sin tomar en cuenta que son ellos los principales atacantes y violadores de los derechos humanos básicos de los mexicanos como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, a la libertad de tránsito y el derecho a una vida sana y libre de violencia. No es casual que si en los inicios de su sexenio el presidente se destacó por ir a saludar de mano a la madre de Guzmán Loera, justo en esa zona serrana de Sinaloa, en las postremerías de su administración, regrese a la tierra del capo al que dice respetar y se niega a llamarle chapo, para decirle don Joaquín Guzmán Loera, y desde ahí volver a reiterar un mensaje de aprecio y cariño a la considerada capital del narcotráfico mexicano por excelencia. Y nadie está en contra de que el presidente impulse obras y servicios en ese o cualquier otro municipio mexicano, como ayer que fue a inaugurar un tramo de la carretera Badiraguato-Los Frailes, que está todavía sin terminar habiéndose empezado a construir en el año de 1967, pero desde su primera visita a la tierra que también vio nacer a Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, de los hermanos Beltrán Leiva, de Ernesto Fonseca Carrillo y de Ismael El Mayo Zambada, el presidente. Utilizó su presencia en ese lugar para insistir en que no se debe estigmatizar a los habitantes y oriundos de esa región, lo cual también incluye a los capos. Por eso, su visita de ayer, que dice que no será la última porque piensa regresar antes de que acabe su sexenio, llamó tanto la atención porque ocurrió a dos meses de que fue extraditado Ovidio Guzmán López, uno de los tres hijos del chapo que lideran al nuevo cártel de los chapitos o los ratones, que han sido señalados y acusados por el gobierno de Estados Unidos como los principales productores e importadores de las mortales pastillas de fentanilo al territorio estadounidense. Por eso cuando López Obrador llega ayer a Badiraguato y dice que hay algunos que no les gusta que yo venga, al mismo tiempo que reivindica desde ahí su visión humanista de los criminales, parece que su discurso no es sólo para sus críticos domésticos en el país, sino más bien parece un acto de provocación para Washington por las fuertes presiones que han ejercido en contra de su administración, a la que acusan de no hacer lo suficiente para frenar y perseguir el tráfico de fentanilo de las organizaciones criminales mexicanas. Y si se toma en cuenta que el mensaje y su presencia en Badiraguato ocurre justo a dos días de que López Obrador acuda a la cumbre del foro de la APEC en Washington, donde se abordará el tema migratorio este 15 y 16 de noviembre, con el presidente Joe Biden como anfitrión, no es nada difícil colegir que el presidente mexicano fue con toda la intención, primero a la tierra del Chapo y sus chapitos, antes que a la capital estadounidense a donde tuvo que aceptar ir a regañadientes, luego de que, en su última visita en Palacio Nacional, el secretario de Estado, Anthony Blinken y el de seguridad de la Casa Blanca, Alejandro Mallorcas, le dieran un ultimátum para que su gobierno aumente su lucha contra el fentanilo, además de exigirle su presencia en la APEC, porque de no presentarse, le advirtieron, lo tomarían como un desaire. ¿Será entonces que cuando dijo ayer en Badiraguato eso de que mi gusto es, López Obrador no estaba hablando para sus detractores mexicanos sino para los que podrían ser sus futuros verdugos estadounidenses? Por otro lado y a propósito de las candidaturas en la Ciudad de México, las mujeres priistas de la Ciudad de México estallaron ayer en contra del dirigente nacional de su partido, Alejandro Moreno Cárdenas, luego de que se soltara el rumor de que el tricolor registrará a Sandra Cuevas como su aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y es que la polémica alcaldesa de Cuauhtémoc, que ha presionado con todo para lograr que alguno de los tres partidos del Frente le dé el registro, es acusada de haber agredido a mujeres priistas y haberles obstaculizado incluso labores de gestión y apoyo a ciudadanos de su alcaldía. Ante ese rumor, que niegan en el Comité Ejecutivo Nacional Priista, un grupo de mujeres del tricolor anunciaron que hoy llegarán a manifestarse a la sede de Insurgentes Norte para impedir que se consume un eventual apoyo de su partido a Cuevas. En todo caso, corre también la versión de que si no la registran como precandidata a la Ciudad de México, el revolucionario instituciona y podría regalarle a la controvertida alcaldesa una diputación, por intercesión del morenista Ricardo Mondial, quien la apadrinó en 2018 para que llegara a la Cuauhtémoc. Veremos en qué termina todo este asunto de las mujeres en el tricolor. Por cierto que la panista Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, asegura que ella no se bajó de la contienda por la candidatura a jefa de gobierno de la ciudad por amenazas o presiones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, sino por su amistad y cercanía con el grupo del diputado Jorge Romero que le pidió no registrarse para fortalecer la candidatura de Santiago Taboada y evitar divisiones o fracturas por un proceso interno. Mi gratitud y mi lealtad hacia Romero porque él me apoyó y me sigló en 2018 por el PAN fueron la causa para que yo declinara mis aspiraciones, porque valoro más la lealtad y la amistad, dijo Lía que muy cegamente, será candidata a reelegirse por Álvaro Obregón. El Frente Amplio por México se encuentra ante lo que debe considerarse una gran oportunidad, pero también frente a una de las más grandes crisis de desacuerdo entre sus liderazgos, lo que podría terminar favoreciendo la supremacía de Morena. La posibilidad de arrebatar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México a un movimiento de izquierda que la ha dominado durante 26 años es real, sobre todo luego de las fracturas internas que dejó el proceso de selección de candidata de Morena. No obstante, la unidad que se requiere para capitalizar el momento tampoco está presente en la alianza opositora y, según algunos de los principales representantes del Frente Amplio por México, antes que de un acuerdo se está más cerca de la ruptura. Ni el Tricolor ni el PRD están dispuestos a apoyar al candidato del PAN sin una aduana de por medio. Es verdad que existía un preacuerdo para que el Blanquiazul eligiera al candidato presidencial y al de la Ciudad de México, si el Tricolor designaba a los abanderados para Coahuila y el Estado de México, pero para el priista Alejandro Moreno aquello solo quedó en el recuerdo muy representativo de lo que es el político campechano, y está dispuesto a oficializar este miércoles a Adrián Rubalcaba como su aspirante para pelearle la candidatura al alcalde de la Benito Juárez, Santiago Taboada. El PRD hará lo mismo para el caso de Luis Cházaro. La apuesta del Tricolor y del PRD es llevar el proceso de selección hasta las últimas instancias y, por consecuencia, tener candidato hasta principios del próximo año, cuando el aspirante morenista, Clara Brugada, ya tenga otros dos meses más de campaña que no es campaña. Si el escenario se ve complicado ante un partido gobernante que es una máquina electoral, las ventajas que pretende darle el frente amplio son demasiadas, imperdonables en un escenario en el que, a diferencia de la fotografía política a nivel nacional, en la capital del país si se vislumbran posibilidades de alternancia. A esto se suma que entre los aspirantes hay quienes tienen otras opciones, como es el caso del alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, quien tiene muy buena relación con Morena y con Claudia Seinbaum. Lo que Rubalcaba estaría negociando es que le aseguren la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una obsesión que ha guardado desde que en sus épocas de estudiante se entrenó en una especie de disciplina militar. Si no, por lo menos que pueda competir por otra alcaldía, como la Miguel Hidalgo, bastión panista. La alianza tendrá que lidiar también con la ambición de Alejandro Moreno, pues el líder del tricolor está convencido de que su estructura le alcanza para pedir tantos espacios como le corresponderían al pan. Se siente necesario y está dispuesto a romper con la alianza en la Ciudad de México o hasta a nivel nacional antes de aceptar su realidad. Como sea, los votos del revolucionario institucional efectivamente son necesarios para vencer a un agigantado Morena, el cual sólo podrá ser derrotado con una fórmula de unidad. La designación de Clara Brugada como futura candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México es una jugada maestra del ala radical de Morena. Es indudable que se impuso la congruencia ideológica al pragmatismo político, por más que fuera el candidato favorito de Claudia Seinbaum, Omar García Harfuch representaba, por trayectoria, vínculos y convicciones, una flagrante contradicción con todo lo que el obradorato ha pregonado todo el sexenio. Harfuch arrasó en la encuesta. Aportaba a Morena justo lo que necesitaban, alguien capaz de conquistar nuevos grupos de electores, que se han vuelto anti López Obrador, y poner al partido oficial en una posición más competitiva en la capital del país. Pero lo excluyeron y pusieron a Clara Brugada, que quedó catorce puntos abajo. El pretexto fue la paridad de género. Fue de daso de género, López Obrador que es un radical de Morena, acompañado de otros radicales de Morena, lo bajaron. Si el presidente hubiera querido que fuera Harfuch, bajaban a cualquier otro aspirante hombre de cualquier otro estado. La operación política de Palacio Nacional y la humillación pública a García Harfuch no se limitaron a quitarle la candidatura ganada. También, después de gritos y consignas en su contra, fue obligado a levantar la mano de Clara Brugada como señal de derrota política y personal. Para un líder lleno de simbolismos como López Obrador, este gesto envía un claro mensaje, tanto dentro del partido como hacia el exterior. Clara Brugada arranca cargando la derrota que le propinó Harfuch. Enfrentará la ardua tarea de conquistar el apoyo de las clases medias, esencial para el éxito en las urnas el próximo año. La victoria de Morena en la capital del país no se ve fácil. Y el presidente no debería subestimar la popularidad de García Harfuch en la ciudad y su potencial valor en una elección que será crucial de cara a la contienda presidencial. Si se va de candidato al Senado, en una de esas obtiene más votos que Brugada. Las encuestas de Morena así lo delinean. Para bendición de la triada Andrés Manuel Claudia Clara, la oposición en la Ciudad de México está desorientada y en tensión permanente. El PAN ya prácticamente ungió a Santiago Taboada, pero el Tricolor y el PRD no quieren entregar tan rápido su respaldo. El Tricolor quiere impulsar a Adrián Rubalcaba, hay quien le dice la antorcha humana de Troya, y Sandra Cuevas no quiere bajarse. Los dos han encontrado en las redes sociales el receptáculo perfecto para protagonizar una comedia romántica, mitad telenovela mitad placer culposo, desde la que buscan aumentar sus niveles de conocimiento y ganar simpatías del electorado. Con información de las columnas de Mario Maldonado, Salvador García Soto y Carlos Loret de Mola para El Universal.